Gracias. Hoy es un día muy especial, un día donde evidenciaremos la creatividad y el ingenio de nuestros estudiantes, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante estos tres días. Un evento que a lo largo de estos tres días ha sido la síntesis de los proyectos de cada uno de los talleres de la Facultad de Arquitectura, desde los puntos de fundamento de los primeros semestres hasta los trabajos de grado de los semestres novenos y novenos. Para dar invitación a este evento, invito a traer a Alexander Santos Barreto, el profesor administrativo y financiero de la Universidad de Santo Tomás, que nos dará un día. Buenos días para todos ustedes. Saludo de manera especial a nuestro decano académico, al grupo de docentes de la Facultad de Arquitectura y a toda la comunidad de estudiantes, quienes el día de hoy presentan de manera formal el fruto de su trabajo, de su esfuerzo y dedicación. En la oración que realizamos para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino, hay tres palabras que me parece importante recordarlas en esta mañana. Acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, ver las muestras de los proyectos de taller, creo que dan cuenta de esa perfección al acabar después de una ardua formación académica y de poner en práctica y dar cuenta de toda la creatividad que tienen los arquitectos. Porque el ejercicio, más allá de lo académico, también pasa por un tema de creatividad y de arte. La Universidad Santo Tomás se alegra con esta Lectio Finalis. Es un momento en el cual creo yo que los que somos docentes sentimos orgullo de nuestros estudiantes. Al ver reflejado en estas obras todo el esfuerzo, la dedicación, las horas que pasan sin conciliar el sueño para poder realizar y llevar a cabo estos ejercicios académicos. Ante todo, que sea una jornada también de mucho enriquecimiento, de mucho conocimiento también, daremos una observación a todos los proyectos que se expresan en el día de hoy. Señor decano, preciados docentes, felicitaciones y bueno, estudiantes, una muy bella jornada de Lectio Finalis. Continuamos con las palabras y la conferencia Arquitectura y Academia, a cargo del decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, sede de Medellín, Oscar Santana Vélez. Decano, bienvenido. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo estoy muy contento, muy emocionado de ver tantas caras conocidas, otras que reconocemos el día de hoy. Y obviamente, colegas y amigos de la casa que en estos cuatro años e incluso más han estado muy cercanos a la facultad. Bueno, mientras tanto, por lo tanto, no importa. Gracias. Quería estar agradeciendo y no me voy a cansar de agradecer, se van a dar cuenta que gran parte de la presentación es un agradecimiento a colegas que me alegra mucho volver a ver acá. Las gente van apareciendo unos y otros y eso se llena uno de felicidad. Estudiantes que pasaron por nuestra institución, a las cuales dimos clases, arquitectas, arquitectos muy brillantes, aliados, veo por aquí a Leison, en representación de la empresa de vivienda de Antioquia. A Raúl, gerente de la empresa de desarrollo urbano, con dos colegas, uno de ellos en doble militancia, a Carlos, a Parida, a Luis Múnera, que era un profe que no venía por acá hace rato. Llegan los colegas de la Agencia de Patrimonio y Paisaje, Daniel, claro, Johan, egresado de nuestra casa, a Dianita a verla de nuevo, pues nos alegra un montón. Y bueno, no me lo puedo referir a uno por uno porque entonces no terminamos nunca, Carlos Uribe, etcétera, etcétera. Colegas que ustedes han visto, Sebas, vea, acá hay puestico, le toca a delante. Colegas de la casa, colegas de la casa que me honra mucho y creo que es muy bueno cerrar, cerrar bien, poder participar de nuestros logros, poner en común nuestros retos, nuestras dificultades. Yo creo que es muy importante. Y hoy preparé una conferencia que muy a mi estilo, tiene dos lados, ¿cierto? Tiene una primera parte, a mi estilo digo, porque obviamente esto es un disco, ¿cierto? Bueno, está mi hija también, Martina, que está por aquí adelante, que me quiso acompañar el día de hoy. Y esta presentación, esta presentación tiene dos momentos, un lado A y un lado B. Un primer lado, en donde quise hacer un ejercicio, que invito a hacerlo a muchos y creo que a algunos lo hemos estado haciendo permanentemente. Y es un poco entender el por qué hacemos lo que hacemos, de dónde viene eso, de dónde viene eso de trabajar en lo público, de trabajar en los límites de las ciudades o de las regiones. ¿Cómo llegamos aquí a la facultad? Es una pregunta que le he hecho a algunos colegas en estos días a propósito del podcast que estamos concluyendo en la facultad. Y tiene también algunas confesiones y relatos de vida que yo creo que son muy bonitos compartir en este momento y más que nunca en la clase, ¿cierto? Arranquemos con unos relatos de vida. Muchas de estas cosas no las he hablado con nadie, quizás. Quizás con algunos, con Marti sí las he hablado, ¿cierto? Con Marti sí, quizás las sí las he hablado. Miren, este es mi fotico. Esta fotico es al frente de mi casa en el barrio Santa Mónica, en 1975 al 78 más o menos. Recién nacidito en el barrio Santa Mónica, ¿cierto? ¿Y por qué la quise traer? Miren, este barrio es un barrio muy bello que construyó el Instituto de Crédito Territorial entre el 70 y el 72, cuando se hacía muy buena vivienda. Qué pena si a veces se me sale lo políticamente incorrecto, pero se hacía muy buena vivienda. Este era el barrio Santa Mónica, un barrio de manzanas de ocho casas adosadas con patios muy bellas y grandes zonas verdes. ¿Alguien vive por este barrio? Cerquita, ¿lo conocen? Bueno, este barrio entonces es un enclave muy bello. Miren, incluso la... ¡Ay! ¿Qué pasó? Me da vida libre otra vez. Uno a veces es un delito de contener. Miren, es un barrio en forma de corazón, con unas manzanas, edificios de cuatro o cinco pisos muy bellos. Y al lado está el barrio 20 de julio, el salado de las independencias, comuna 13. ¿Cierto? A mí mi mamá siempre me decía, ojo, no se vaya para el 20, no se vaya para el 20, no pase al 20. Porque, en teoría, del 20 venían las personas, del 20 de julio venían las personas normales, que hacían los daños. Y yo pues no me metía. Una vez pues sí terminé por acá metido, cogiendo un globo en diciembre, cuando menos pensé estaba por acá metido en la comuna 13, casi no me devuelvo para la casa. Y si lo vemos más grande, miren que por aquí es donde hoy sucede todo el tema del grafitur y las escaleras eléctricas. ¿Cierto? Nunca pensé que esta cercanía iba después a tributar ejercicios profesionales. Entonces yo creería que ahí empieza algo. Además, mi madre, mi madre... Bueno, esta es la casita. La foto fue tomada aquí, en este punto. Aquí fue tomada la foto. Ese es el barrio. Y mi madre, y mi padre, sobre todo mi madre, mi madre iba a la comuna 13 en su trabajo social en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a hacer visitas sociales. Y ella me decía, hijo, vengo súper destruida, me tocó ver un caso tremendo. Y ahí estaba en la casita tranquila. Esta foto fue tomada el día que nací. Ese día yo nací. Estaban en Junín. Este es el Club Unión. Y a las tres horas, pum, para la clínica, hospital general, y salió este personal. Don Rafael, mi papá, licenciado en educación, magíster en educación, docente toda su vida. Y mi mamá, trabajadora y promotora social. No dice, carajo, por ahí ustedes van entendiendo por qué se van conectando las cosas. ¿Cierto? Tristemente, y en este periodo de canatura, me tocó verlos partir a los dos. Mi mamá antes de la pandemia y mi papá después. Es uno duro a veces, algunos latigazos de la vida, pero miren las relaciones que empiezan a suceder. ¿Listo? Y después me enteré de unas vainas que yo dije, carajo, ¿cómo así? El abuelo mío, o sea, el papá de mi papá, fundó un pueblo. Fundó un pueblo. Él trazó esto, él tenía muchas tierras, y las repartió. Y loteó un lugar en un municipio que se llama Sucre, y el corregimiento se llama La Granja. Me duele porque nunca he ido, nunca logré acompañar a mi papá. Son calles súper amplias, creo que se desescaló un poquito. Un pueblo de 500 personas. Pues hizo una sección como de 20 metros, o fue muy visionario, ¿cierto? Podemos, podemos, esto me gusta, podemos conversar. Si quieren, conversamos, no hay ningún problema. Y creó La Granja Santander. Cuando mi papá me dice eso, yo, ¡ay, fue mucho padre! Y mi madre, días antes de morir, me dice, hijo, mi abuelo, o sea, su bisabuelo, era el dueño de la única tienda de discos de Salamina, la tienda de discos y sombrería La Pola. Me fui hace un año a visitar la tienda de discos y sombrería La Pola. No existía ni la tienda ni el edificio. La casa se incendió en 2017 y toda la manzana. Entonces, hoy tengo un emprendimiento, y es volver a reconstruir con la arquitectura, esa casa, ¿cierto? Es un reto. Pero entonces, tienda de discos, un melómano coleccionista de discos, se entera que su bisabuelo era el dueño de una tienda de discos que tenía en la entrada el perrito de la Víctor, de la Víctor, RCA Víctor. Imagínense eso. Entonces, miren que uno va encontrándole sentido como a todos. Pero también, muchos de nosotros, y esto a veces se vuelve como muy clichesudo, muy clichesudo, y es, sí, hemos pasado por unas masacres pavorosas, por unos momentos de angustia, claro, obvio. En la masacre de Oporto, no sé si alguien se acuerda, en el poblado, mataron 19 jóvenes, hombres todos, murieron dos, murió uno de mis compañeritos del colegio, de once. Juan Esteban Escobar falleció ahí. Víctor, que hubo herido, porque se hizo el muerto. Y eso, uno estaba como, carajo, eso nos cambió la vida. Esto que llamaban la generación sin hombres. Carro, bombas. Tomás, la de la Operación Orión, como una trece, justo ahí al frente de esa casita, se pilaban los paramilitares y otros personajes muy raros, con botas y camuflado, y pasamontañas. Al frente de mi casa en Santa Mónica, se pilaron para entrar a la Comuna 13. Y nos quedamos en la casa encerraditos tres días. Recuerdo que nos quedamos tres días. Fue una mini pandemia, una mini pandemia bastante particular. ¿Cierto? Y este carrito, ahí está mi papá posando, en el mismo lugar donde me tomaron la foto, chiquitito, este es el mismo lugar, el frente de la casa, ahí está mi papá arreglándole el carburador. Los carros siempre fallaban por carburador, uno tenía que chanquetear y sacar el shock, ¿se acuerdan? Este carrito lo llamábamos la amenaza escarlata. Yo creo que ese le tocó a Múnera, le tocó a Gabriel, ¿cierto? En ese montamos en algún momento. Era el carrito en donde uno se iba para la universidad, hacía sus fiestitas, ¿cierto? En esa época la reglamentación era muy diferente y sucedían cosas extrañas. Y este carrito, este carrito, la historia es muy larga, no la voy a contar toda, fue el que reventó en el parque de Yevson. Nosotros lo vendimos y a los ocho días al señor que se lo vendimos, se lo robaron y estalló la bomba del parque de Yevson y murieron dos vecinos de este montamón. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que fue ese carro nuestro, mi mamá lloraba. Porque, escucha, la amenaza escartata, el carro que nos llevó por todo Colombia, la FH 799, fue el que causó esta tragedia, ¿cierto? Y todo esto que les estoy contando, pues yo creo que de alguna manera lo va formando a uno, ¿cierto? Y empiezan a encontrarle sentido de por qué se mete en lo que se mete, ¿cierto? Yo creo que uno no llega gratis o de casualidad a hacer lo que hace. Hay motivos que lo orientan, le van orientando la vida. No creo que haya alguien con un péndulo marcándole la existencia, pero sí un montón de historias que van detrás, que lo van formando a uno. Y yo empecé a ejercer mi profesión en algunos proyectos, aquí hay proyectos de diferente tipo, en donde me tocaba resolver los aportamentos, los closets, las viviendas, incluso en el penthouse del último piso habían unas palomeras para palomas mensajeras. Lo trabajé con un colega que fue propio aquí también, Parmenio Bedoya, colaborando con Cristina Vélez. Desde el 2003, 2002, que yo me gradué, trabajé con ella, pero yo sentía que algo me faltaba, sobre todo el día que me quedé cuatro horas con unos proveedores de chapas para closets para decidir qué chapa de closet utilizábamos en los apartamentos y yo sentía, carajo, yo siento que yo estudié por otra cosa, no para resolver la chapa de los closets, ni las palomeras del penthouse del último nivel, no conocía a las personas que iban a vivir ahí, no podía saber quiénes eran los dueños y eso me dolía un poquito. Incluso, cuando emprendo otros proyectos de entornos más cerrados, o ancho, cuando hacemos este tipo de proyectos con un cliente que nunca nos pagó, ¿cierto? o cuando hacemos este tipo de cosas, hay algo que por dentro yo digo, carajo, está faltando, como te lo decía Juan Manuel Patiño hace poco, somos amantes de los casos difíciles, ¿cierto? Y si bien esto tiene complejidades importantísimas, reciclar un edificio es un reto brutal, pero había algo que me faltaba derivado de todo lo que habíamos vivido previamente. Enseñar estas casas son un divertimento tremendo, no sollarse un baño tres días para resolver la habitabilidad de cinco o seis personas es muy bueno, pero a mí no me llena de todo, sí me apasiona, me gusta, quizás se llega un encargo de estos y me quieren invitar a participar, me lo pueden hacer, ningún problema, pero hay algo que por dentro me dice, ¿sí será que esto es lo que debes hacer? ¿cierto? Tengo una vocecita interna y muchos de los proyectos que he trabajado pues han sucedido en los límites, en los límites entre lo público y no tanto lo privado, en lo público y no tanto lo privado y me he inmerso en muchos de estos territorios, territorios donde iba mi madre a hacer sus visitas de bienestar familiar, territorios donde me dijeron que no podía entrar y quizás pues yo estoy así cuando me prohíben algo me genera mucho más curiosidad. ¿cierto? Entonces, esta situación de estas laderas construidas que tenemos de acá para atrás, de las laderas que hay pero las otras entre las montañas que reconocimos nosotros viajamos bastante, ¿cierto? por allá hace un ratito, ahorita lo vamos a ver. Estas laderas me disculpan porque hay algunas diapositivas que quizás para muchos son familiares, son las que en realidad me han llamado la atención y me han formado durante los años. Estos problemas que son los problemas de fotos de 2003 pues siguen siendo las mismas fotos. Estas fotos se pueden realizar hoy sin ningún inconveniente y seguimos teniendo los mismos y en algunos casos más problemas de los que teníamos hace varias décadas. y este que fue donde cogí el globo y donde después no supe cómo salir llegué llorando a la casa cuando tenía 10, 11 añitos pues fue un lugar que nos recibió que nos albergó durante muchos años cuando trabajamos en la empresa de desarrollo urbano Edu entre 2003 estuve yo allá hasta 2011 aproximadamente y donde conocí muchos de los colegas que están por acá pues fue lo que me formó y lo que me empezó va a generar también la inquietud de que esto yo por qué no lo estudié en la universidad estas zonas por qué yo nunca la recorreré en la universidad qué pasó cuál era el objetivo de eso conocer a estas personas a mi querido Orlando que en paz descanse pues esto es esto a mí me cambió la vida pero siento que también me la cambió para lo que hago normalmente en la universidad ¿cierto? diseñar proyectos supervisarlos en obra estar presente en todo el proceso en estar presente en todo el proceso de estos casos tan difíciles que es a Jorge le ha tocado a nuestro querido Julián le ha tocado meterse en estos barros donde nada cuadra en donde todo es amor o en donde todo es irregular en donde todo es informal es un reto tremendo pero yo creo que nosotros y va mucho este mensaje para nuestros queridos arquitectos y arquitectas que están estudiando la carrera es necesario involucrarnos en los casos difíciles entrar en las entrañas de la ciudad meternos en problemas y por qué no en algunos semestres involucrarnos en ellos desde ya empezarlos a cultivar en nuestra memoria Jorge ¿se acuerda de este planito? ¿si o no? este planito es del Puy Centro Oriental lo teníamos en la mesa central Juancho ¿se acuerda? si todos le metíamos la mano a ese planito y dibujábamos lo que íbamos haciendo todavía lo conservo está un poquito decolorado pero yo creo que llegó la hora de dar un espacio en donde Juancho en mi casa de pronto porque sacamos un espacio y proyectos por los que hemos pasado con unos grupos muy grandes miren que siempre estoy hablando en plural estoy hablando en plural porque es que esto se diseñó con mucha gente con muchas disciplinas y después ¿quién iba a pensar que íbamos a terminar trabajando? ¿no se está José Fernando por aquí? Ramillo que lo veo ahorita por ahí en donde trabajamos después en algún momento de esta zona es decir todo el recorrido de la acogida del globo pero ya en forma de proyecto urbano integral ¿cierto? que nos llevó a estos lugares a resolver unos problemas técnicos y sociales ambientales físicos muy tremendos y bueno y hoy yo creo que eso implica ya otra investigación porque es que lo que está pasando aquí ya para mí trasciendo un poco todo lo que uno pueda conocer ¿cierto? uno ve como la la cara visible esta es una foto desactualizadita pero a mí lo que me encanta es meterme por esto es que a veces se me va para atrás cuando empieza a ver que ya no hay turistas y empieza a ver otro tipo de personas que no son otra diferente que la que habita esta zona también nos recibió y en la zona vuelvo y repito que estaba en esa primera foto al lado de mi barrio entonces miren que ahí se van conectando como diferentes experiencias de vida de hecho ayer hubo se basó un proyecto de grado por este barrio ¿cierto? y un colega regresado de Tunja Leison miren se lo ha hablado mucho a Luis Roberto también a Lucas que no nos pudieron acompañar después hubo otra experiencia muy bonita ¿sí o no Juanmi? Panry lo sabe Billy lo sabe véanlos me acuerdo mucho cuando nos metimos en esta en esta iniciativa de llevar a sus colegas ahí también llevar parte de de lo que de lo que sabemos a territorios muy complejos a municipios no tan tan bonitos como la granja de mi abuelo pero pero sí colgados entre las montañas al borde de los ríos metidos en los valles ayer había un proyecto en Sabana Larga si no estoy mal ¿cierto? y este es que aquí París lo recuerda muy bien ¿cierto? cuando se metió en estos problemas llegar acá era ya todo una odisea se iba uno en Petrona Airlines la aerolínea la avionetica de Doña Petrona uno lo pesaban no podía haber un kilo de más porque entonces todavía existe Doña Petrona ¿no? todavía existe Doña Petrona esta es la foto del 2014 cuando no existía perdón del 2012 cuando no existía esta belleza incluso fue premio nacional de arquitectura tengo una maqueta de esas en mi oficina para que lo sepan y bueno ¿ustedes volvieron por allá? no no han vuelto por allá proyectos muy bellos de una escala muy pequeña no sabía Sebas que usted venía pero ahí la tenía este le tocó a Sebas a Ani a Mario y a Luis y nuevamente las orillas pero ya las orillas interiores también hubo un proyecto una iniciativa muy bonita de tejer un barrio Visto Rey Campo Amor en Guayabal con la zona de Ciudad del Río en la provincia del poblado en donde ya nos metíamos en otros límites en los límites que tenemos al interior de nuestra ciudad el río por decir algo cómo atravesarlo cómo pensarnos nuevas estaciones del sistema cómo construir conectividad ecológica quizás con otros clientes aquí los clientes ya no eran entonces Don Orlando el de la Comuna 1 sino que eran algunos empresarios industriales vecinos del Museo de Arte Moderno preocupadísimos porque el MAM se les iba a llenar de personas de estrato 2 y 3 ¿cierto? y ese es parte de los casos difíciles en los que nos gusta meternos o cuando hice un periplo de un par o tres años en Bogotá en Bogotá ya no diseñando proyectos sino haciendo que sucedan este proyecto es el render de uno que diseñaron José Fuentes que han sido docentes de nuestra facultad pero me tocó un trabajo muy interesante y era dónde había que hacer los colegios y miren en Bogotá las zonas rojas fue donde nos metimos a ubicar lotes a ubicar áreas porque yo no puedo poner un colegio donde quieras si tengo que hacer 30 colegios para la ciudad yo no puedo ponerlos donde haya lotes yo los tengo que poner dónde donde están los niños ¿cierto? donde puedo permitirles el acceso tranquilo hoy parte de los problemas de la movilidad en las ciudades es otro mapita que no lo tengo aquí y es dónde viven los niños y a dónde les toca desplazarse para entrar al colegio eso es un problema gigante y es un tema básico de urbanismo si todo mi entorno vive por acá pues yo estoy viviendo por acá en algunos casos no funciona así porque entonces pasa lo de Claudia López que decía hombre si usted vive en Bosa y trabaja en Cedritos pues vengase a vivir en Cedritos ¿cierto? y servir el espacio hacerle todo el ejercicio administrativo normativo arquitectónico para que después David Delgado se gane en su colegio es bien interesante es estar detrás de cámaras hacer que las cosas pasen a mí también me ha formado mucho y miren los barrios los mismos barrios Bosa Argelia 2 barrio la localidad Estrato 1 en el ese es el no ese es el sur occidente de Bogotá y estos son otros casos difíciles en los que a nosotros nos gusta meter ¿cierto? hacer los libros publicarlos dejar el conocimiento ojalá ser vídeo en la que no sea un libro yo sé que por aquí hay muchas personas que tienen pendientes de hacer sus libros muchos de ellos hechos aquí mismo en la universidad este es el último yo chicaneo con el último porque también pues me llena de mucho orgullo lo logramos lanzar en la feria el libro y el mensaje que les quiero dar es que hay muchos que tienen muchos superpoderes y cosas escritas dibujadas guardadas y sería muy bueno Adolfo usted con esos dibujos que usted debería publicarlos algún día Luisa con esos peripulos por el atrante por el por el el Urabá o los barrios de la Adera pues ya empieza a ser hora de ver cómo vamos a organizar eso Sebas me ha dicho que quiere poner en evidencia editorial algunas cosas pronto sacaremos otro libro que ahorita vemos entonces mensaje en esta primera parte no está mal trabajar en los límites habrán personas que trabajan en sus casas de mil millones de pesos está muy bien pero tenemos todavía una deuda como profesión como colegas de involucrarnos en donde nos dicen no se vaya a meter allá allá no se meta si llega un globo no pases la frontera yo creo que eso nos tiene un poquito jodidos y creo que es un buen mensaje como lo dice la carátula de esta cuadra pasemos al lado B pasemos al lado B y empecemos a meternos entonces en nuestra facultad tres horitas él pasémonos entonces ahora a la academia ¿cierto? pasémonos ahora a nuestra casa a nuestra casa miren esta foto vean que belleza vean que belleza esa foto Beatriz Jaramillo Juan Felipe Gómez René Ignacio René ¿cierto? Ignacio René Uribe Uribe no Ignacio René Uribe Felipe Díaz Luis Múnera Gabriel Ovando vean esta foto tan bella 2007 2007 Beatriz me invita a dar clase me dice Oscar llamada telefónica Oscar Beatriz Jaramillo que en paz descanse pero a la cual le debemos muchísimo Oscar llevamos 15 días de semestre yo trabaja en la edu llevamos 15 días de semestre y un profe voy a decir el nombre obviamente este hijo de tantas no vino lo contratamos si no vino esos si tienen problemas gigantes no vino necesito alguien que me secunde y yo llegué yo no tengo nada que ofrecer yo no tengo plan de curso yo no tengo nada de eso yo simplemente lo único que le puedo ofrecer es que estoy trabajando en una empresa que está diseñando un montón de proyectos y obras tremendas y yo me llevaría a mis estudiantes para ello y empecé a hacer eso Alejandro la Chicheverry venga vamos la Explora yo no vámonos la Explora denos entrada y nos fuimos la Explora vámonos a recorrer el parque Lidia de la Herrera hasta el parque Biblioteca España imagínense lo recorrimos hicimos unos ejercicios esta es Tala Castaño de Urban Gaby hoy gran arquitecto de la edu y empecé a llevarme a los estudiantes para esos lugares para esos lugares inhóspitos para esos límites que había descubierto fue muy particular porque entonces después hicieron la entrega de las menciones a los profes mejor evaluados por los estudiantes y yo me gané la mención me gané la mención porque claro los estudiantes estaban habidos de conocer otras cosas de salir y creo que todavía ustedes a mí se me acercó un estudiante y me dijo ¿usted no los va a sacar este semestre? y claro me tocó sacarlo y me los llevé y les di una clase caminando por fuera ¿cierto? ¿sí o no? Valentino y fue muy buena ¿cierto? fue súper buena entonces miren Ruta N ver el sistema constructivo y el proyecto Ruta N Jardines Infantiles este es en Monte Carlo con una 3 eso era una belleza y todos con los casquitos y toda la cosa y veo algunas caras reconocidas de pronto ve a Alexis ese querido negrito Alexis Aures allá arriba y ve a Adolfo mire Adolfo miren la foto ¿se acuerdan? aquí conocí prácticamente Adolfo dibujándonos el fuerte de carabineros en Santa Elena una belleza ah miren pues la fotito Jorge ve a Jorge Ramírez propio vealo ¿se acuerdas? mira flores mira flores las estancias pero también nos interesaba algo y era abrir la puerta para afuera mirar el Instituto Internacional y empezamos esta práctica muy buena que hoy tienen algunos de ustedes y es hombre hagamos un concurso internacional con estudiantes y nos presentamos y se presentaron las láminas y seleccionaron a dos entre los 50 que eso ya es un logro en un concurso donde presentan cientos de estudiantes de todo el mundo y yo creo que también es súper importante salir ¿cierto? de lo que me gusta de esta facultad es que al ser tan pequeña en Medellín en Bucaramanga es muy grande que nos obliga a salir a salir a gestionar otros complementos académicos por fuera de la institución ¿cierto? llega el momento de dirigir la facultad ¿cierto? llega el momento de dirigir la facultad lamento pues que no encontré la facultad pero si tengo aquí la evidencia y yo creo que antes de hablar de qué significó dirigir la facultad pues yo recibí una facultad que fue ha venido creciendo de manera progresiva hemos tenido estas seis personas de la universidad me disculpan si de pronto me equivoco en algunas fechas porque fue lo máximo que pude como rastrear y obviamente es un agradecimiento muy grande pues a estos tres colegas a Beatriz que me llamó a participar ¿a cuántos de los profes nos llamó Beatriz para mí yo? vea vea eso hasta París que estuvo aquí un tiempo dando clases en la universidad Beatriz al profe Gabriel cuatro años aquí en la facultad también y a Jorge un par de añitos pues obviamente que nos abrió otras puertas muy interesantes quise como hacer este reconocimiento a este grupo de decana y decanos que nos han acompañado y que creo que le han preparado a uno el camino y que creo que seguirá siendo el camino de la persona que siga siga después de mí y este es un pedacito de la facultad esta foto la tomamos hace un año creo que exactamente hace un año y aquí hay muchas personas muchas personitas que han aportado hoy no les voy a pedir que nos tomemos la foto esto fue todo un rollo una logística de media hora muy difícil hoy cierto no creo que nos dé para una foto y estos son algunos datos que me parece interesantes para que ustedes conozcan un poco la talla el formato de nuestra facultad miren estamos cumpliendo 25 años eso también es muy importante 25 años desde su creación esta fue la facultad que se creó con la universidad hace 25 años tenemos cuatro facultades quienes vienen de otra ciudad de estas Tunja Bocaramanga por ahí hay algunos que vienen de otras ciudades y algunos otros que se van 334 estudiantes matriculados con una curva interesante que hemos logrado mantener por encima de 300 estudiantes entran muchos tenemos que tenemos un reto muy grande de saber qué pasa con los que se nos van en segundo tercero cuarto trimestre principalmente cierto 34 docentes miren 34 docentes de los cuales ahí tenemos un doctor no existe está por ahí tres candidatos a doctor 16 magíster dos especialistas y de esos diez profesionales hay diez con estudios de maestría de maestría unos que se gradúan y con cuándo te gradúo dos 28 de junio 28 de junio el próximo magíster de estética de estética de la universidad nacional y llegando a los 700 egresadas o sea que es una talla muy chévere de facultad yo siempre recuerdo la frase que Walter Gropius decía él decía algo como esto las escuelas de arquitectura no deben ser numerosas a lo sumo 150 estudiantes porque la intimidad favorece la creación eso decía Walter Gropius en un documento cierto esto me encanta también de dónde vienen nuestros profes y aquí están sentaditos de los cuales agradezco un montón todo lo que hacen yo no voy a leer uno por uno pero miren la diversidad que tenemos tan interesante obviamente somos muy afines con sangre de la nacional cierto en todas sus categorías de grado y pregrado pero también estamos muy repartidos muy variados y no todos haciendo sus grados en facultades de arquitectura cierto y no todos arquitectos y esta es una belleza también de dónde provienen los estudiantes siempre este mapita ubicar un puntico ayer lo hacías con los trabajos de grado cogí mi mapa de Colombia y anoté los punticos donde hacían sus trabajos de grado y eso daba algo muy parecido de hecho ayer había Florencia, Caquetá y San Andrés y Providencia cierto este mapita es muy interesante porque crea realmente lo que es una universidad todos los proyectos en Medellín sería bastante bastante triste y obviamente eso ha permitido que mucha de esa experiencia de algunos docentes de algunos colegas que se traen casos difíciles de afuera o los mismos que nos toca enfrentar pues los hemos traído a la vida universitaria los hemos inmerso en nuestros problemas del día a día en algunos municipios ayer hicieron un ejercicio muy bonito de entregar un proyecto en Sonzón antier que se posiblemente se lleve al municipio para ser entregado pero nuevamente miren que así como cuando estábamos en la gobernación de Antioquia con Petrona compañía pues miren que nos toca también movernos permanentemente en muchos municipios de hecho no hubiéramos llegado a Murri si Luis Roberto de Viva no nos hubiera dicho oiga allá estamos haciendo unos proyectos muy interesantes de vivienda porque no se le meten a Murri quizás no hubiéramos llegado a Murri por nuestros propios netos y a esto le podríamos multiplicar fotos todas las que quieran y este que creo que es el dato actualizado que nos dieron Camilo y Vivi Viviana Sanabria es que muchos de nuestros estudiantes y proyectos suceden por fuera de Medellín y eso yo creo que es un factor diferenciador de esta facultad con respecto a otras y que uno esperaría que se contagie una buena pandemia por lo que sea quiero presentarles ahora yo voy aquí poniendo como algunos verbos de lo que significa como dirigir la facultad y todo y quise copiarme copiarme el esquema de la Bauhaus este es el esquema que yo tengo en el tablet mi oficina tiene este diagrama este esquema que te lo voy a explicar muy rapidito somos una facultad que tiene 25 años que tiene un reto gigante de acreditarse en alta calidad que tiene 5 áreas de conocimiento integradas en una metodología de proyecto integrador donde incluso lo vimos esta semana nos juntamos algunos profes de todas las asignaturas para evaluar sobre el proyecto en algunos casos fluye en otros casos es más difícil parte normal de nuestra tarea y cuál es el sueño también de que cada área de conocimiento así como el área de urbanismo tiene su maestría en estudios de territorio pueda tener su propio posgrado que en últimas tribute a nuestro grupo de investigación taller ciudad y sus cuatro líneas pero con tres bolitas muy bonitas la primera traer nuevos pregrados pero pregrados afines pregrados afines con ADN similar hay dos como idea como idea una maestría que tiene un reto gigante pues de renovar su registro hacer su autoavaluación con otro mal esta barrita yo creo que muchos la entienden y algunos por allá están ay yo estoy malado porque es que perdí teoría historia y me toca en intersemestral nivelarme porque si no no puedo me coge el viejo plan de estudio todos saben lo que es migrar de un plan de estudio a otro lo incómodo que es y esta otra bolita que es donde están muchos de los que están por aquí cerquita donde está viva donde está la edu donde está la app donde están las oficinas de algunos de ustedes la sociedad colombiana arquitectos etcétera etcétera y logros que incluso son logros de nuestros profes uno como decano le toca muchas veces cacarear logros en los que profes casi que de manera autónoma lo han hecho y eso pues de todos modos sumo tenemos procesos actuales que ya se los mencioné esos que ahorita los vamos a poner también con algunas imágenes y obviamente tenemos unos retos recomendaciones temas por corregir nos habremos equivocado un montón un decano nunca tiene todos los superpoderes y para eso tiene este hermoso grupo para que vea uno a a coger estos superpoderes que a veces a uno le faltan y eso sucede en todas las facultades ¿cierto? pero también nos tocó una pandemia yo entré ya yo entré a ser decano y me dijeron tiene un mes para renovar el registro calificado porque si no no podemos recibir estudiantes pero ¿qué pasó? por Dios muchos de los profes nos pusimos en torno a eso algunos más que otros y logramos hacerlo y después aparece esta vaina esta vaina en donde yo todavía no entiendo cómo nos adaptamos créanme yo no sé qué pasó ahí esto es muy raro con ese proceso de encerramiento la misma necesidad obligada y entonces prendan la cámara Juan José Uga prenda la cámara y estaba dormido pues todas las situaciones Jaime estaba de boxer eso todos lo saben se les nota la felicidad estaba en calzoncillos en pantalonetas había otros que se bañaban impecables y no eran capaces de conectarse si no estaban otros los cogieron desayunando etcétera etcétera pero eso también nos abrió unos campos muy bonitos eso nos permitió conectarnos a un clic con personas como lo hicimos en este workshop donde estaba Xenia en Inglaterra donde estaba Alejandro Hayek en Suecia nosotros en Medellín estudiantes en Estados Unidos Ricardo Santa Fea en Medellín cierto entonces eso fue muy bello eso fue muy bello porque también nos permitió explorar algo que por ahí de vez en cuando lo hacía uno por Skype ¿se acuerdan? hoy ya uno tiene que poner en las citaciones reunión con el decano presencial porque después lo están llamando cinco minutos antes a decirle cuál es el link que uno da suele pasar pero también nos trajo grandes 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 participantes cuando trajimos a Yangel 500 personas 500 personas con Yangel y nos hackean esa baile esta conferencia si ustedes la ven en el canal de YouTube tiene un momento por ahí al final donde hay un corte y le estábamos pidiendo disculpas a Yangel y John Villota me dice bueno Yangel que Pipe le escribió y le dijo señor Yangel usted nos da la conferencia si el hombre hágale listo su pepia John Villota yo recuerdo un mensaje de WhatsApp decano no tengo ni idea qué hacer yo no tengo ni idea quién era ese esa era Patricia éramos como escucha qué hacemos y no sabíamos qué hacer no sabíamos qué hacer frente a esta situación el hombre muy cordial apagamos la sala volvimos a entrar a otra y seguimos seguimos y cerramos la charla la hackeada fue de la siguiente manera se empezaron a reproducir ventanas ventanas que empezaron a salir con reggaetón y horno y mil cosas ¿cierto? eso no quedó en la grabación y lo eliminamos con shift hundido ¿cierto? pero también celebrábamos esto fue un cumpleaños mío esto fue hace por ahí unos 4 o 3 años un cumpleaños entonces me llegaron con a la casa me mandaron rapi favor botella de Hendrix y todos disfrutábamos un brindisito porque así eran las fiestas acuérdense así eran las fiestas hasta Pedro Pablo vea bueno ¿qué pasó entonces en esa pandemia? se reprodujeron se reprodujo el conocimiento de una manera espiral viral literal como el mismo COVID uno no sé yo no sé cuántas conferencias a uno lo invitaban o cuántas conferencias habían al día desde Luis Roberto estaban por acá los chilenos estudiantes Lautaro de Chile de todo en esta se pusieron a pelear Carvalho y Jorge Pérez de todo de todo de todo sucedía eso eran charlas a las 10 a las 11 se salió literalmente de control ¿cierto? pero también pues obviamente todo eso nos permitió fortalecer plazos con muchas entidades con muchas entidades y ahorita traté de hacer el esfuerzo por ponerlas todas vamos a ver si me quedo faltando algunas o si me quedo faltando algunas personas de amplia experiencia personas muy reconocidas intercambiar ideas con algunas otras universidades latinoamericanas sobre qué significaba enseñar arquitectura en las épocas pandémicas todos los profes se convirtieron en gestores de tengo por aquí al chileno tengo por aquí al este traigámonos a la gente de Kent State y todo era un clic y lo logramos hacer ¿cierto? publicamos trajimos a colegas muy reconocidos a las charlas de la maestría de estudios del territorio fue un momento desbordado avasallante agotador yo creo que a uno le costaba dormir porque estaba todo el día uno con esa radiación en la pantalla pero eso tenía sus ventajas poder contactar a los colegas que hacían su arquitectura en otros lugares del mundo y bueno y ya después seguimos con ese buen ritmo de formalizar entonces una lección inaugural una lección final un taller abierto foro con algunos invitados con personas pues muy reconocidas bastante chéveres salían y todas pues en los canales de YouTube entonces hoy no dejamos de que esto lo están transmitiendo en vivo y toda la cosa ya están entonces eso es bien bien interesante es decir la pandemia también nos dejó como unas lecciones para documentar y salvaguardar mucha de nuestra memoria esta también fue bellísima cuando nos trajimos a las tres empresas grandes que hacen la vivienda social en Antioquia en Colombia y luego para conversar tomando retos de todo tipo seguir recorriendo pues las caderas está Luisa posiblemente por allá recorriendo la onda la onda la onda vea Johan la onda su onda querida y obviamente retos de poder y por eso nos acompañan aquí algunos colegas artistas para traer mucho arte ahorita Ray Alexander mencionaba la arquitectura y el arte y creo que todavía nos falta mucho arte en esta pero iniciativas todas las que quieran se desborda uno no las voy a mencionar no por uno sé que muchos ya estaban señalando ay mira esto fue lo que hicimos la vez pasada ay mira lo que hicimos su patrimonio las exposiciones de Pedro Pablo con la APP etcétera etcétera y a los que no lo conocen esto es un Netflix bonito de arquitectura se los presento visítenlo hay unas charlas muy interesantes donde está la hackeada de Jaqueline y la pregunten por ella y esto que es un ejercicio muy bonito es parte de lo que ustedes están viendo aquí cada semestre en la página web esto yo creo que no deja de ser el mejor mercadero creo que el que quiere estudiar arquitectura el interés es ver esto y no únicamente cuánto vale la matrícula y cuánto descuento ¿cierto? es importante pero no todo les hablábamos de un reto importante de acreditarse ¿cierto? acreditarse pues es un poco poner en valor todo lo que hemos hecho no es mostrar una facultad perfecta porque es que las facultades perfectas no las acreditan es muy sospechosa ¿cierto? tenemos hoy un grupo de investigación taller ciudad reconocido agradezco a profesor que han venido jalonando investigación mucha de ella mucha de ella en entornos también de límites bastante bastante contundentes pero otros que son del orden disciplinar estos son algunos recopilaciones de investigaciones que ya se han desarrollado por algunos de nuestros profes y seis que tenemos ahorita incluso con colegas de otras facultades en Colombia espacios que hacen ustedes que diseñan que construyen con sus estudiantes y que suman a la investigación que están hoy de consulta en un repositorio institucional y los libros volvemos a los libros hacer libros es una belleza los que han tenido la oportunidad de publicar un libro se dan cuenta la dicha que es el caso de Lili y Juan Alberto con este libro derivado de una investigación lo mismo en este en esta investigación multicampus entre toda la susta la Santoto de Colombia la propia Angélica Viviana Angélica Viviana y Camilo Camilo Garcés la obra mural de Pedro Pablo ya está publicada Daniel vamos a ver si la logramos sacar en papel y fue un ejercicio muy bonito que surgió quizás por la pandemia en donde el profe Nico y Pedro Pablo conversaban y se logró documentar un pedacito de la obra de Pedro Pablo porque las otras acuarelas y luego están en venta todas pero sin completo eso son nueve dígitos una cifra de nueve dígitos y esta es una primicia esta es una belleza cierto David tres métodos de composición en arquitectura y es un poco traer a colación el el cómo formar a nuestros arquitectos arquitectas en ese primer cierto aquí hay estos son y aquí estoy dando cuenta únicamente de cuatro años cuatro años pero hay muchas otras más cosas este ejercicio que hicieron Alex, Gabriel y Pipe en donde lograron obtener un registro de diseño industrial de este pequeño pabellón este artefacto para el encuentro que podríamos quizás ponerlo a tributar a algunos territorios y esto es investigar investigar es hacer es construir es enseñar investigar es recorrer es llevar algunos de estos artefactos a límites como lo fue en Argelia o llevar un poquito de conocimiento y de curiosidad a territorio como bocas de la tráfica bocas de la tráfica ¿cierto? y también nuestros estudiantes miren esas esas lamparitas que están allá son unos libros ustedes pueden tomar un libro a la salida si quieren no mentira eso es una investigación muy bonita que ayer estuvimos viendo de Juan David Cano muy chévere a partir de esa inquietud sobre el dibujo a mano y que ahí ya se metió en un lío tremendo porque porque puede ser un proyecto editorial en potencia pero también para decirles que de una manera de graduarse de una facultad de arquitectura no siempre es diseñando un edificio también puede ser poner en valor la arquitectura también tiene esa cajita esta cajita que la hizo Tatiana y hay una cosa muy bonita en Santa Marta la conferencia de ACPA lo siento no había otro fondo pero esta foto es muy bonita esta foto la tomó Nico ¿cierto? estudiantes de las cuatro facultades de la Santo Tomás en todo Colombia que tienen arquitectura los cuatro decanos en su momento Freddy Fabio Natalie y mi persona participando del encuentro de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura esta vez en Santa Marta o en Santa Marta y creo que ahí hay una cosa muy bonita yo creo que esos intercambios con la investigación en la que muchos han participado creo que es un valor agregado que tenemos en nuestra y la maestría ni se diga nuestra querida maestría de estudios de territorio pero la maestría de estudios de territorio que tiene algunos de nuestros profes egresados y que lo tenemos como un reto muy importante de levantarla cada día más de involucrarla mucho con el pregrado de someterla a los procesos que vienen desarrollando algunos de nuestros aliados y obviamente generar otros poderes como le digo yo otros superpoderes que puedan tributar a nuestro pregrado el deber natural es que muchos que hagan esta maestría pues ojalá futuro puedan pues estar aquí sentados participando del equipo docente y obviamente dirigir una facultad también es llevarla fuera yo agradezco porque sé que muchos de los docentes traen a sus colegas de otros países Jorge llega con los de Ecuador Sebas llega con los del otro país Jorge Pérez le manda a uno mails cada tres días con personajes de todo el mundo y uno logra ponerle punticos a todo próximamente tenemos invitado mexicano para la maestría de estudios de territorio etcétera etcétera internacionalizar es parte de dirigir una facultad cierto y en ese sentido profes y estudiantes colegas aliados compañeros también logramos hacer uno de estos ejercicios y es que sacar a la facultad no solamente a la cruz a la onda a pocas de la trato sino también a otros a otros países cierto esta es una red incluso que estamos consolidando en la cual participan varias facultades Luis ha estado ahí con la nacional y demás cierto y es ponerle un tico un tico para para trabajar juntos ideas y esta es una belleza esa me encanta la pecera algunos han oído hablar de la pecera que es la pecera la pecera es una agrupación de los decanos y decanas de las facultades de arquitectura de Medellín y hoy estamos muy juntos y a muchos de ustedes les consta les consta que estamos junticos pensando en plural a mí me tocó cuando habían dos facultades de arquitectura y era una competencia gigante y no se podían intercambiar información y todo aquí ya vemos algunos se fueron sumando otras personas a esa pecera aliados cierto y pronto tendremos quizás quizás no pronto tendremos una muy buena noticia con un proyecto conjunto con la gobernación de Antioquia cierto esa es la pecera esto es en el porno la oficina cada mes los viernes almorzamos ahí cierto así es así es así es también esto me encanta esto perdón y por último agradecer esto quiero quiero cerrar con este con este listado de entidades de colegas de aliados creo que todos son efectivos todos son efectivos si quisiéramos tomar el celular y llamar a algunos de estas personas pues sabemos que nos van a responder y que las tenemos ahí ahí son muchas personas son muchas oficinas alcaldías entidades con las que venimos participando las mismas oficinas de arquitectura de muchos de ustedes entonces que tenemos aquí tenemos una facultad que no se limita a lo que tenemos si no vea frail las redes que usted decía y son efectivas son efectivas incluso las oficinas de los mismos listo esto también es una belleza esta idea de en los 25 años traer 25 de ustedes profes para mí es muy emocionante hablar de otras cosas de la vida conocer las historias detrás de cámaras detrás de las aulas está muy bien ya los grabé todos ya los grabé todos el próximo que sigue creo que es Jorge Pérez y seguiremos seguiremos cierro yo cierro yo no digo nada más Elizabeth es una maldinga mi aborto es una encerrona de manera muy muy emotiva los invito a que lo sigan está muy bonito muy bonito y profes les quiero agradecer a ustedes este esfuerzo estos cuatro años yo quiero que ustedes se paren los profes de la facultad y que les demos un buen parles en serio sí parense profes de la todos yo quiero que les demos un aplauso a nuestros profes quiero hacer esto porque porque es que esto no lo hace uno solo pues aquí todo lo que ustedes vieron en esta presentación obviamente no lo de la amenaza escarlata hay gente que me conoce desde esa época pero es gracias a estas personas a David a Nico a Jorge a Pipe a Juanjo a Andrés a Lili a Ana a Camilo a Manuela a José a Juan Alberto a David a John a Angélica a Viviana a Gabriela a Jorge a Diego Pedro 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 Pablo Faber Juan José Luisa Alex Alejo Adolfo y Sebas y puede que me haya quedado faltando alguien que no pudo estar en esa foto Alex Méndez quizá no ahí está a todos ellos yo les quiero agradecer de mucho corazón a los colegas aliados que han pasado por aquí que podrán pasar a futuro pues les quiero agradecer mucho y voy a cerrar con una sorpresita cortesía del profe Nico Wer miren qué belleza quiero cerrar con esta con esta diapositiva esta presentación y no es otra cosa que un agradecimiento a estudiantes aliados profes colegas por estos cuatro años por lo que siga de la facultad y bueno un aplauso para todos nosotros con esta diapositiva Los docentes, esperemos un momento mientras todos se reconocen en la diapositiva. Bueno, continuamos con nuestro evento académico. Agradecemos un poco de silencio. Muchas gracias. Los docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura conservarán hoy y siempre en su memoria los momentos inolvidables que se han tejido a lo largo de estos años. Los invitamos a observar el siguiente video. Oscar, especial atención. Hola, decano Santana, espero que estés muy bien. Esta sorpresa, pues ya te la esperabas, ya te la habías cogido. Bueno, pues la verdad, eso fue una idea por parte de los estudiantes y de los docentes, hacerte este reconocimiento. Bueno, personalmente agradecerte por esa apropiación y por ese compañerismo que tuviste para con los estudiantes todo el tiempo. Muchísimas gracias por esa entrega, por esa dedicación, por estar siempre, siempre pendiente y funcionando correctamente en tu cargo. Muchísimas gracias, decano. Te queremos mucho, te apreciamos, te admiramos, te respetamos y nada, esperamos verte como profe. Hola, un buen día para todos, para todas. Un saludo a nuestro decano Oscar Santana y un reconocimiento en este día por su labor como decano al frente de todas las labores académicas, administrativas, de investigación, de regulamiento externo de nuestra facultad. Y un agradecimiento muy especial porque ha consolidado un grupo de estudiantes y de profesores bien diverso y bien interesante. Y se lo agradecemos de todo corazón y esperamos mantenerlo mucho en el tiempo. Muchas gracias, decano. En las aulas nos vemos. Agradecerle al decano Oscar Santana por acompañar durante el semestre a algunos compañeros de mi clase, una persona demasiado humilde, empoderada y dedicada no solo a su trabajo, sino también a los estudiantes que hacen parte de esta universidad. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hoy quiero hacer un mensaje de despedida para mi compañero Oscar Santana, el decano de arquitectura, durante bastantes años en la Universidad Santo Tomás C de Medellín. Quiero decirte que te admiro, que te respeto y que aprendí muchísimo de ti en los pocos meses que hemos podido compartir, pero adicionalmente que te agradezco mucho todo lo que me enseñaste en este devenir tan difícil que es convertirse en decano y que tú ya hace mucho tiempo lo eras. Pues te agradezco mucho, te deseo lo mejor de la vida en tus próximos proyectos futuros y siempre estaremos a tus órdenes aquí. Gracias Oscar. Chao. Oscar, gracias a ti esta facultad parece una familia donde tú eres el papá, que podemos ir en cualquier momento a tu oficina por cualquier consejo. Te queremos agradecer por eso. Hola Santa, saludo a mi hermano. Paso a dejar este mensaje de gratitud. Lo hago como egresado, como profesor, como colega y como amigo. Infinitas gracias. Me alegro mucho. He disfrutado mucho compartir este tiempo con vos como líder. He aprendido mucho. Me quedo con una conversada que nos metimos una vez y me dijiste que uno no debe dar peleas sino batallas. Eso lo aplico en mi vida cotidiana, en mi vida deportiva y obviamente en la vida académica. Uno a veces se enfrasca en cosas que no son estructurales y finalmente lo que importa es lo que hace un cambio. Entonces, gracias por eso. Te deseo muchos éxitos. Rock and roll forever, my friend. Y te hago una pregunta. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar ahora? Un abrazo papá. Chao. Un especial agradecimiento al decano Oscar Santana durante este tiempo de apoyo a investigación, a través de la investigación a acciones transformadoras, con el equipo de trabajo que hemos desarrollado con el profesor Adolfo Arboleda también. Especialmente también para mí desde la electiva arquitectura en torno al agua, la oportunidad que me ha permitido dar a través de la docencia y también con los semilleros. Ha sido pues una gran oportunidad y gracias por su visión y su gestión, decano. Muchas gracias. Me gustaría agradecerle al decano Oscar Santana por su compromiso con la facultad y como representante estudiantil de primer semestre, puedo hablar en voz de todos mis compañeros que nos sentimos demasiado felices porque una persona tan capacitada sea la que la dirige. Santa, hoy te queremos dar un saludo entre docentes y estudiantes por estos dos periodos de decanatura. Yo lo resumiría en tres palabras. Coherencia entre lo que nos pedías, a todo el equipo trabajar y fomentar, constancia en el tiempo que estuviste, nunca bajaste de la guardia y siempre estuviste dándolo todo, y posicionamiento que de pronto recogiéndonos un legado de una decanatura anterior seguiste, haciendo visibles los procesos que dentro de la facultad teníamos y nos posicionaste aún más dentro de un contexto de ciudad donde ahora la Santo Tomás es actor principal de los temas de arquitectura de la ciudad. Entonces, un abrazo, hermano, y seguimos por acá dándole a todo porque sé que no te vas a ir. Vamos a seguir luchando por este sueño académico. Un saludo para todos y todas. Este es un momento muy, muy especial porque queremos hacer un reconocimiento a esa persona que ha dedicado estos años de esfuerzo, de trabajo, de constancia por nuestra facultad y es al decano Oscar Santana, al que queremos muchísimo, pero también recordamos por su entrega como amigo, como colega, como profe y agradecemos profundamente estos años que ha destinado para liderar la facultad, liderar el cuerpo docente, liderar este grupo de estudiantes y queremos para él muchas bendiciones, muchos éxitos en su vida profesional, académica, personal y que ojalá nos acompañe por mucho tiempo más aportando y sumando para esta facultad que tanto queremos. Un abrazo, profe, sabes que te queremos muchísimo e infinitas gracias. Decano Oscar Santana, pues por medio de este mensaje quiero manifestarle mi agradecimiento gracias a su gestión, a su apertura, logré incursionar en la docencia y descubrir esta hermosa vocación hacia la enseñanza. Quiero resaltar una cualidad que me impactó bastante en este año y medio de compartir con usted y es esa gran calidad humana, usted antes de ser un gran profesional, es un gran ser humano y es algo pues que se valora muchísimo acá en la facultad, aparte de que nos transmite una pasión impresionante hacia esta hermosa profesión que es la arquitectura. Un abrazo y muchos éxitos hoy y siempre. Decano Oscar, de antemodero muchas gracias por los espacios que sacabas para estar con nosotros en nuestras aulas, ya sea para escucharnos o compartirnos tu conocimiento y también por las veces que nos acabaste hasta las amanecidas. Muchas gracias. Bueno, este es un saludo muy especial para nuestro querido decano, jefe, compañero, amigo, Oscar Santana, que nos acompaña en su labor hasta dentro de muy poco, pero seguirá siendo nuestro compañero. Es un saludo de agradecimiento por la confianza. Sabemos que Oscar entrega su decanatura. Sabemos que llevó la universidad por un muy buen camino. Esperamos que seguirlo viendo en los pasillos como profe. Esperamos seguir compartiendo con él. Sabemos que Oscar y en lo personal, Oscar, me parece que es una persona muy inteligente, una persona muy capaz, en donde todavía tiene una gran carrera por adelante. Entonces, nada, éxitos en lo que venga Oscar. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por estos años de dirección tuya. Y nada, hermano, muchas gracias. Muy agradecido y te deseo todo lo mejor. Oscar, hola. Felicitarte. Dejas un testigo muy alto, una vara muy alta para quien venga a sucederte en el cargo. Has hecho mucho por esta facultad y gratos recuerdos con vos. Entre ellos, sos el culpable de que yo sea docente aquí en la universidad. Hace 12 años, fuiste quien me incitó a ejercer esta labor, de la cual soy feliz y orgulloso, por más de 12 años desarrollándola aquí en la facultad. Y que finalmente la vida nos ha hecho encontrarnos en muchos caminos. Como interventor tuyo, como docente, vos como mi decano y como jugadores de fútbol, como compañeros de juego. Te deseo lo mejor viejo. Para adelante y vendrán muchas cosas buenas. Colega Oscar Santana, aprovecho este espacio para decirte que gracias por tus buenos consejos, por tu experiencia, por ese colegaje que tuvimos en la facultad de negocios internacionales, arquitectura, derecho también. Y una anécdota muy, muy personal es, siempre que llegaba estresado a la facultad o algo con algo que tenía que ver con los decanos, usted siempre nos decía, tranquilo, calma, calma, que lo solucionaremos. Gracias por tus buenos consejos y éxitos en los nuevos proyectos que vayas a hacer. Cuenta con un amigo, cuenta con un hermano. Gracias, estimado Oscar Santana. Muchas gracias. Oscar, querido amigo y decano. Bueno, esta es una oportunidad no para despedirse naturalmente, sino para agradecerte de manera enorme por todo lo que hiciste estos cuatro años como decano. Hemos tenido la fortuna de compartir con vos en otras instancias, pero estos cuatro años fueron bastante interesantes, intensos y nos permitió llevar esta facultad por esa línea que vos te has marcado, creo que aprendimos muchísimo todos los estudiantes y nosotros los profesores y bueno, no, simplemente esperar que en esta nueva etapa volvamos a encontrarnos en las aulas como profesores, como amigos y aprender mucho para la vida profesional y la vida personal. Gracias por tanto y nada hermano, siempre estaremos esperando que la vida nos permita seguir cruzando caminos. Un abrazo hermano. Decano, más que una despedida, es un hasta la vista. Espero que nos podamos encontrar en un futuro no solo en las aulas, sino en un ambiente laboral. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tantas experiencias, tantos buenos momentos, tanta sabiduría, tantos buenos consejos. Lo valoramos mucho, lo agradecemos mucho. Especialmente yo lo agradezco mucho por esta compañía durante estos periodos que compartimos y trabajamos juntos. No queda nada más que decir que gracias y que espero que nos veamos pronto en otros ámbitos. Oscar, aquí en este paisaje de Medellín, te agradezco por ayudarnos a conocer otros paisajes y ampliar el paisaje académico y humano de la facultad. Un abrazo. Oscar, ¿Quieres leer algunas palabras luego del video? No, yo creo que ya lo dije todo. Muy emocionado, agradezco mucho. Aclaro, yo no me voy hoy, ¿cierto? Me voy a diciembre, no mentiras, ahorita el 30 de junio. Hasta el 30 de junio, digamos, estamos aquí en este segundo periodo de canatura. Pero seguiremos muy curiosos, perfectamente seguro, ¿no? Muy bello eso. ¿Me lo mandan, por favor? Al mail personal, por favor. ¿Qué? Bueno, gracias. No, no, no tengo palabras. Muy emocionado, mi hija grabó todo el video. Ahora invito a la docente de la Facultad de Arquitectura, Elizabeth Rave, quien se dirigirá a los asistentes. Bueno, un saludo para todos y todas. Qué bueno tenernos a todos por aquí. Estoy muy contenta y muy emocionada por ver tantas caritas que extrañábamos tanto y que siempre serán muy bienvenidas en nuestra casa de la Facultad de Arquitectura de la Santo Tomás. Este es un espacio muy emotivo, pero también muy propicio para reconocer la labor realizada por nuestro profe, amigo, colega, el arquitecto Oscar Santana. Y en nombre del cuerpo docente, representante de ellos, queremos darle un pequeño reconocimiento. Ya nos lo van a proyectar en la pantalla, un pequeño reconocimiento que está en forma, o lo diseñamos en forma de A. Esa representa a un amigo, a un arquitecto, pero también a la arquitectura, a esta facultad que tanto queremos, a la amistad, al amor y a la admiración que tenemos por ti, profe y decano Oscar. El reconocimiento o esta pequeña placa que queremos entregar te dice, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás reconoce la gestión, el compromiso y la entrega durante estos años del arquitecto Magíster Oscar Santana Vélez, decano periodo 2019-2023. Nuestros mejores deseos e infinitas gracias. Vamos a proceder a la entrega, a representar a todo nuestro grupo docente, una persona que queremos muchísimo, ex decano de nuestra facultad, el arquitecto Gabriel Ovan. Bueno, y también de parte de todos y de todas las personas que ven aquí, estamos haciendo un pequeño recorrido. Recuerdo, muchos querrán acercarse, darle unas palabras, pero pronto hoy va a estar muy ocupado. Pero dejamos un recuerdo que el profe Nico va a traer, donde hay una cantidad de mensajes para ti. Y yo creo que te tomará parte de su fin de semana leer estos mensajes tan valiosos. El profe Nico va a entregar este detalle. Todos, 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 todos los que están. Algunos faltan, entonces. Los que faltan, aquí las estaremos rotando. Muchas gracias. A continuación, se realiza la entrega de reconocimientos a la Facultad de Arquitectura por sus 25 años de existencia. Una facultad que a lo largo de los años ha hecho historia, transformando la sociedad a través de importantes proyectos de impacto local, regional y nacional. Estudiantes, docentes y egresados que han puesto su quehacer al servicio de la región, transformando el entorno de las personas que han sido beneficiados con proyectos de impacto social. La arquitectura es más que una profesión. La arquitectura es cuestión de armonías. Una pura creación del espíritu. Ler Corbusier. Invitamos a los aliados quienes nos acompañarán con algunas palabras. Sean todos bienvenidos. Y yo creo que al que voy a llamar el siguiente merece un gran aplauso. Viene en representación de la Universidad Nacional. Luis Múnera, colega de toda la vida aquí. Julián Gómez, en representación de la Empresa de Desarrollo Urbano y su gerente Raúl Morales. Leison Romaña, colega de Viva, Empresa de Vivienda de Antioquia. Luis Roberto no pudo venir el día de hoy. Y a Daniel Madrigal, colega de la Agencia de Patrimonio y Paisaje. Yo no me sé el nombre más largo. Bienvenido, Daniel. No sé si se me quedó alguien de pronto en el tintero. Me disculpan si así pasó. ¿Listo? Voy a invitar a cada uno de ustedes a que, pues, unas palabritas para la facultad. Ya se puede, pues, que se deberían tomar la foto. Están ahí. Diana, arranca tú. ¿Qué? Buenos días, todavía. Decano Oscar Santana, parte administrativa, docentes y mis profes. Agradezco, me perdonan, pero estoy muy emocionada, de regresar a mi facultad. Pido disculpas por eso, pero bueno, el gas. Muchachos, arquitectos y arquitectas, les voy a decir algo que me ha funcionado toda la vida. Cuando salgan afuera, den todo lo que tienen, compasión y amor aquí, y todo les va a salir bien. De verdad que sí, afuera van a darse cuenta lo que es esta universidad. Yo que he tenido la oportunidad de estudiar en muchas universidades, esta universidad marcó mi vida para bien, se los digo. En este momento me tiene, que no sé ni cómo llegué a ser presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, o sea, pues, pienso que es la disciplina, la vida a cuadritos que algunos profes me pusieron. Lo agradezco, lo agradezco, no, qué más les digo, perdón la emoción, pero cada que vengo aquí, el corazón se me quiere salir, de verdad, agradecerle a mis profesores, a la universidad, porque cambiaron mi vida completamente para bien, muchachos. Y a Beatriz, que está en el cielo, que era mi angelito. Ahora, no como Diana Hoyos, sino como presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Antioquia. La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia considera que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, sede de Medellín, ha realizado una labor de formación de arquitectos comprometidos con el medio, resuelve, hacer un reconocimiento a la Facultad de Arquitectos por su celebración de los 25 años. Con todo el placer. Bueno, muchas gracias Diana, muy, muy chévere, pues, tenerte por aquí de nuevo en casa. Y por orden de llamado, no sé cómo fue, Julián, si quieres, aproxímate por aquí. Muy buenos días para todos y yo creo que las palabras son poquitas para expresarle a Óscar el afecto profundo que tenemos por él, porque creo que muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar juntos y abordar la ciudad caminada, esa ciudad que es la ciudad de la espalda, ¿cierto?, la que lo miramos. Y hoy estoy como en representación de la empresa de desarrollo urbano. Tengo que extender la felicitación también en esos 25 años. Es como un día muy emotivo, estoy también percibiendo las cosas. Óscar, gracias, hermano, porque vos también has sido parte esencial de la formación personal mía y de muchos que aquí también han sido parte de los arquitectos que están con nosotros en la empresa de desarrollo urbano, que también han sido formadores y transformadores de ciudad. A esta facultad hay que agradecerle muchísimo porque muchos de los docentes son parte de nuestros profesionales que están en la empresa, han sido parte también de los docentes que estuvieron con nosotros y esa gratitud para la ciudad yo creo que es una cosa que solo se nombra en momentos como estos. Entonces, gracias a la facultad, gracias, Óscar, porque como amigo, como melómano, como colega somos amantes de la ciudad y gracias a toda la facultad también por hacer parte de la transformación de México. Un abrazo para todos y un abrazo para ti, Óscar, que gracias. Está muy chévere. A ver, Daniel, venga hombre, por aquí, otro gran colega con su equipo de trabajo que está por allí. Buenos días, debo confesar algo, es mi primera vez que vengo aquí a la universidad, pero es un muy buen motivo. En total, conozco a Óscar hace poco, pero en ese poco tiempo que nos hemos cometido desde el primer momento, hubo una tímica muy bacana y hemos hecho pequeñas cosas, pero que hay un potencial para hacer mucho más. Entonces, nosotros desde la agencia y desde el sector en público sabemos lo importante que es trabajar con las universidades, trabajar con la academia, no somos capaces de transformar la ciudad solos para poderla transformar. Necesitamos de toda esa masa crítica y de los pelados que están con todas las nuevas ideas, sacándolas a flote con los profes. Yo fui profe más o menos 10 años, lastimosamente por las responsabilidades que uno tiene, a veces en las que se mete, te toca dejar algunas cosas o sacrificios a un lado. Y la que pusió fue la academia, que espero en algún momento volverla a retomar cuando ya no tenga todas las responsabilidades. El caso es que, muchas gracias por la invitación, veo acá colegas, gente con la que he trabajado, el coste, un amigo, Johan, que se graduó aquí de la U, es un excelente profesional, son otros que tenemos en la oficina. Y muchas gracias y qué buena labor hiciste en todo este tiempo. Bueno, sigamos, Leison Romaña, en representación de la empresa de vivienda de Antioquia. Yo con este colega trabajé buenos años en Viva y me lo vuelvo a reencontrar bajo el liderazgo de Luis Roberto Durán y todo su equipo. Así que adelante. Bueno, buenos días para todos. Muy, pero muy emocionados de estar aquí compartiendo con Óscar este momento que es un momento de sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados porque le has regalado gran parte de tu tiempo a esta facultad y ese gran legado, por supuesto, seguirá vivo. Sé que te vas en junio, pero las cosas positivas que uno hace son huellas indelebles que quedan perennemente. Y seguro has marcado la vida de muchos de estos estudiantes y, por supuesto, de muchas de las personas con las que has podido relacionarte durante todo este tiempo. En nombre de nuestro gobernador Aníbal Gaviria Correa y de nuestro gerente Luis Roberto Durán Duque, gerente de la empresa de vivienda de Antioquia, queremos hacer un reconocimiento muy especial a la universidad por este aniversario número 25, pero también al arquitecto Óscar por su generosidad y esa gran contribución que ha hecho para poder transformar el hábitat y dignificar la vida de muchos territorios. Desde la gobernación de Antioquia, recuerdo que te conocí en viva cuando estaban formulando los PMI. Tengo una imagen muy bonita. Estaba Óscar y Martina en una bicicleta y fue de las personas más cálidas en ese cambio de gobierno que yo pude conocer, porque en el sector público, en los temas políticos, cada vez que hay cambio de gobierno, se truncan muchas cosas, pero Óscar y el equipo que llegó en ese momento, en esa transición, fueron personas muy respetuosas y creo que muchos de los que están aquí, los que hemos podido trabajar con esos arquitectos que han transformado no solo a Medellín, sino a Antioquia. Hemos entendido que ese mensaje que el gobernador siempre nos ha dado, y cuando digo el gobernador a nivel es porque he podido trabajar en dos gobiernos con él, de entender que no tenemos ese síndrome de Adán y Eva, que solo cuando llegamos las cosas suceden y que lo que ha pasado anteriormente no es significativo. de trabajar en gobiernos sucesivos y sintonizados que han logrado lo que hoy tenemos en esta sociedad antioqueña, en la sociedad de Medellín. Así que, Óscar, vamos para adelante. Hay un gran reto, la política pública de vivienda que estamos formulando, la contribución que ustedes desde la facultad y algunos de los arquitectos aquí están dándole a esa nueva construcción social, y pienso que en este equipo, en esta facultad, hay arquitectos sociales con sensibilidad, con conciencia social, que no se están quedando solo en las obras icónicas o en el edificio icónico, sino que están resolviendo grandes problemas. La magnitud de la vivienda social en Antioquia son cerca de 600 mil familias que necesitan una vivienda nueva, una vivienda mejorada, un espacio público de calidad, y hemos recibido con gran generosidad el aporte de ustedes. Así que vamos para adelante. Un abrazo. Gracias, Leison, y a todo el equipo de Viva. Y ya vamos, cerramos este fragmento con un colega de la casa, hoy vicedecano de la Facultad de Arquitectura, pero yo diría que es parte de nuestra comunidad académica y que ha formado a muchos de ustedes. El profe Luis Múnera, colega, amigo, bienvenido. Bueno, muy contento de estar hoy en la casa, porque para mí es un poco más de gracia, siendo una casa importante para mí como persona, como arquitecto. Yo estuve en la Facultad de 13 años, desde el 2005 hasta el 2018, cuando se estaba estrenando este edificio, cuando la Facultad tenía, o el programa arquitectura, yo venía a trabajar en la zona B, en unas pequeñas aulas temporales, en Andavis Gómez, el tejano, en ese momento, que me acogió a la recomendación de Beatriz Jaramillo. Yo pienso que es un momento para reconocer el programa en sus 25 años, de pronto también desde lo que uno puede aportar en el tiempo que estuvo en esta efeméride, en su memoria, reconocer. Yo reconozco en cada uno de los decanos con los que tuve la oportunidad de trabajar, con el cual fue el legado que le dejaron al programa. David recibió un programa de una sede muy pequeña, estaba en crecimiento, un proyecto también importante en ese momento por la universidad de crear esta sede. Eso suponía un reto, como lo vivió Felipe Díaz, que tuvo formación de grupos muy pequeños, la apuesta de hacer un programa y se tiene que hacer en la facultad, como ahorita estaban haciendo la analogía de un decano, los decanos como padre, cuando yo llego como docente a un programa de 7 años, entonces era como trabajar con un niño de 7 años, ¿cierto? Hoy hay, si hoy la facultad, o el programa tiene 25 años, es más o menos en la edad en la que están quizás muchos de los estudiantes. En esa analogía, un programa que hoy, como se muestra, de 25 años, incluso para mí me da la imagen, después de, 5 años después de venir, es un programa muy maduro, un programa que excede por mucho la edad cronológica de lo que se supone es un programa, si hacemos la relación de edad con lo humano. Cuando llegamos a este programa de 7 años, un niño de 7 años, que quiere empezar a dar pasos en la ciudad, reconozco también en Beatriz, que cuando sucede a Juan David, Beatriz, yo creo que inoculan muchos de nosotros, pero yo creo que el mejor discípulo de Beatriz, en ese sentido, yo creo que es Oscar. porque Beatriz siempre decía que habría que abrir el programa, que este programa debería tener una visión hacia afuera, hacia lo social, que debería estar con mucha más conexión con la ciudad, porque se reconocía que incluso a veces en las facultades ya históricas que teníamos en la ciudad, por distintas naturalezas, algunos procesos de esos no se daban de una manera tan anaya. Yo creo que Beatriz fue transgresora en la medida en que de alguna manera también se agradece, trae un sello que se confronta también con un sello o una infronta propia de lo que es la comunidad de los dominicos. Yo creo que también hay que reconocerle en ese sentido a la comunidad de los dominicos que se instalan en un contexto de Antioquia, de Medellín. Me imagino que les ha tocado lidiar con esta idiosincrasia de los paisas, ¿cierto? A veces sale y no nos salimos de la norma, pero Beatriz, en esa transgresión, yo creo que hizo que el programa diera grandes pasos hacia adelante. La Santo Tomás, para mí, lo veo así, y ha sido un laboratorio también de juntar potencias, de juntar energías, que en general provenían de las dos facultades públicas y privadas, la Bolivariana y la Nacional, y yo creo que en ese encuentro de no solamente instituciones, sino también de edades, de personas, de mucha trayectoria, como Pedro Pablo, René, personas que venían con muchas ganas, pero apenas empezando este camino de la docencia, yo creo que se junta una potencia, yo creo que es la que hoy pervive en el espíritu de los docentes que lo ven y que justamente tienen el programa comercial. En el 2007, este espacio no estaba terminado, estaba en obra negra, era concreto, estaba revocado, con Beatriz, trae la, ya en ese esfuerzo, el intento de traer la ciudad a la Santo Tomás, empezamos a hacer eventos, las finales de arquitectura se traían acá, teníamos dificultades para clavar o colgar cosas en el concreto, no nos daban, se nos traían las cosas, y desde ahí empezamos a trabajar, el programa empieza a tratar de hacer algo que incluso yo reconozco, veo estas lámparas iluminadas, me acuerdo mucho con Felipe Díaz, esta idea de traer lamparitas para iluminar libros, para hacer conversaciones con profesores, y se gesta ese día del taller abierto, incluso una idea del taller abierto, que nace en este programa, y que hoy en la Universidad Nacional lo estamos replicando y asumiendo, ¿cierto? Pero con eso quiero decir que para nosotros, como Óscar lo ha planteado en esas últimas imágenes de la pecera, yo creo que siempre hemos entendido que no es un tema de, digamos, de tensión o de no reconocimiento entre programas, justamente lo que yo creo que Óscar es, tiene la gran capacidad de juntar, y es justamente juntar energías, juntar esfuerzos para que pasen cosas en la ciudad, para que pasen cosas en el país, para que pasen cosas en un programa como estos. Entonces, estoy muy contento hoy, hablo a nombre de la Universidad Nacional, del pregrado o de la Facultad de Arquitectura, me siento en la casa y voy a leerles el mensaje que se demanda a la Universidad Nacional. El Consejo de la Facultad de Arquitectura le otorga moción de felicitación al programa de arquitectura de la Universidad Santo Tomás de Medellín. El Consejo de la Facultad de Arquitectura le expresa sinceras presentaciones por los 25 años de trayectoria al programa de arquitectura de la Universidad Santo Tomás de Medellín, reconociéndolo como uno de los pilares formadores en los proyectos de enseñanza, investigación y proyección creativa en el área de la arquitectura, en la ciudad y en el país. Confirma nuestro decano Ader García, que nos acompaña hoy de corazón. Y bueno, este es el reconocimiento por parte de la Universidad Nacional, una casa hermana, un hermano un poquito mayor que este programa. Queremos ser muy contentos hoy de estar aquí felicitando sus 25 años. Bueno, yo creo que esta foto hay que tomarla. Esta foto no se toma todos los días, entonces aprovechémosla. Y agradecer también a otras, muchas más personas que me han enviado como su mensaje de agradecimiento y felicitaciones a la facultad, que no podrían aproximarse pues por temas de agenda. Entonces, clic. ¡Gracias! Brindemos nuevamente un fuerte aplauso a nuestro decano Oscar Santana y a nuestros aliados estratégicos por su participación. Continuamos con nuestra lectio finalis. Nos preparamos para la entrega de menciones a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Invito a los docentes John Villota Pantoja y a Juan Sebastián Restrepo, coordinadores del área de proyectos de la facultad. Gracias. Hola, muy buen día. Qué emoción volverlos a ver. Y no dejaremos de felicitar a nuestro decano y a nuestros decanos que hemos tenido. Finalmente somos una construcción de todo este tiempo en función de lo que la facultad y lo que la universidad nos propone. A continuación entonces un momento que para muchos es bastante emotivo también que marca el cierre de este evento pero al mismo tiempo marca el cierre de este semestre académico. Vamos a presentar entonces las menciones académicas del área de proyectos de la facultad. Un reconocimiento que hacen cada uno de los docentes desde los cursos de Fundamentos 1, Fundamentos 2, Proyectos 1, Proyectos 2, Taller 5, Taller 6, Taller 7, Taller 8, Taller 9 y Taller 10 a cierto grupo de estudiantes destacados por su constancia, su perseverancia en el proceso de sus ejercicios proyectuales por su don de personas, su ética y evidentemente la consolidación de todo eso en un resultado final. Vamos a empezar entonces con una mención especial este semestre para nuestro estudiante Diego Alejandro Muñoz en reconocimiento a los logros obtenidos como ganador del concurso Reto de Arquitectura Interior 2023 organizado por IDEO con apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia. Bienvenido nuestro estudiante. Decano, la foto. La foto. Para las siguientes menciones le agradecemos a los profesores de cada curso pasen al frente también para hacer el debido registro fotográfico. Fundamentos de proyecto 1 Sofía Gaviria Ramírez Juliana Cerón Suárez Johan David Basto Jason Arley Cardona Sergio Andrés Flores Santiago Cea Osorio Profes de Fundamentos 1 por favor Gracias por ver el video. Fundamentos de proyecto 2 Estudiantes Santiago Zapata Valencia Samuel Muñoz Jiménez Profes de Fundamentos 2 Siéntelo Fíjense Felicitaciones. Proyecto uno. Eddie Daniela González Sánchez. Juliana Chávez Bravo. Ana María Abader Posada. Angie Melisa Caro Durango. Paula Andrea Suárez Saavedra. María Paula Mercado Rivera. Sharon Valentina Arrieta. Juan David Vargas Bermúdez. Gracias. 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 Muchas gracias, profes. Proyecto 2. Michelle Zapata Marín. Karen Duque Incapié. Jimena Carvajal Espinal. Juan Felipe Ocampo Castañeda. Leonardo Fabio Fragoso. Bienvenidos a Proyecto 2. Felicitaciones. Taller 5. Valentina Sepúlveda Areisa. José Alexander Cardona. Isabela Montaño Guarín. Alejandro Henao Villegas. David Alzate Carmona. Sebastián Tobón García. Karen Deosa Borges. Luisa Fernanda Quintero Espina. Gracias. Felicitaciones. Taller 5. Taller 6. Taller 6. Jennifer Castañeda Suárez. Ericka Daniela Muñoz Yarse. María Camila Ramírez Restrepo. Ricardo Rodríguez Ardila. Cristian Camilo Ramírez Herrera. Carlos Mario Durango, querubín. Sara María Bustamante Zapata. Bienvenidos. Bienvenidos. Felicitaciones. Taller 7. Sebastián Gómez Suáza. Daniel Esteban Garay Medina. Carlos Santiago García Calle. Diego Alejandro Muñoz. Mariana Lopera Montoya. Jesmin Gallego Murillo. Bienvenidos. Bienvenidos. Taller 8. Taller 8. Andrea Carvajal Mazo. Leonardo Henao Cañaveral. José Mauricio Marcelo. Daniel Ríos Ordoñez. Manuela Vázquez Bedoya. Alejandro Ocampo Vargas. Bienvenidos. 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 No. No. Felicitaciones. Taller 9 María Paulina Díaz Palacio David Arango Ruiz Daniel Eduardo Sánchez Arteaga Felicitaciones Taller 10 Julio César Colorado Juan David Cano Vanessa Gallego María Camila Sierra Santiago Noreña Arango Nancy Alejandra Fernández ¿Qué es lo que se hace? Sí, 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 sí. Felicitaciones, Taller 10. Electiva arquitectura en torno al agua. Víctor Manuel Vélez Muñoz, Juan Lorenzo Calle Gómez. Electiva diseño de espacios comerciales. Mariana Orozco, Santiago García, Diego Alejandro Muñoz. Pecano. 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 Felicitaciones. Electiva diseño de espacios interiores. Sebastián Gómez, Daniel Garay, Estefanía Ramírez, Mateo Gómez, Mariana Lopera, Yesvin Gallego. Pecano. Felicitaciones. Con esto finalizamos la entrega de nuestras distinciones académicas. De mi parte, de parte del profe Juan Sebastián Restrepo, en la coordinación del área de proyectos, les agradecemos tanto a estudiantes, profesores, directivos, su trabajo, su entrega, su dedicación para el desarrollo de este semestre. Muchísimas gracias. Yo me vuelvo a trepar aquí porque estoy muy emocionado por toda la actividad de hoy. Creo que es muy importante cerrar muy bien los procesos. Sigo, obviamente, atendiendo todo lo que se requiere y dejar con todo el equipo docente muy bien planeado lo que sigue, los retos que siguen. Quiero agradecer al grupo de estudiantes. Este semestre volví a dar clases, cosa que había suspendido dos años atrás. También tuve un grupo que me acogió muy bien, al que le agradezco mucho a mi grupo querido de primer semestre que está por allí. Y a los profes, a los aliados que vinieron, nuevamente muchas gracias. Disfruten porque lo que no se celebra no se repite. Nosotros los profes vamos a celebrar mañana, a tomarnos quizás alguna chicha. Y bueno, que tengan un periodo junio-julio muy bueno. Sé que unos pasearán, otros seguirán estudiando, haciendo algún curso intersemestral. Nosotros estaremos aquí pendientes. Chao. Les solicitamos a los estudiantes que recibieron su distinción académica pasar donde el profesor Juan para recibirla. Felicitamos a cada uno de los estudiantes por el reconocimiento a sus proyectos, a los docentes que hicieron posible este espacio, a nuestro decano Oscar Santana, un especial agradecimiento por su entrega y dedicación durante estos cuatro años de su gestión en la decanatura, a los aliados estratégicos que han sido un factor muy importante para lograr los objetivos de la facultad. Agradecemos a cada uno de ustedes su valiosa asistencia a este evento. Les deseamos un feliz día.